...del presidente Luis Abinader, que habló anoche. Bueno, y el anuncio se está pasando aquí porque había un juego de serie final y un pueblo tan deportivo que todo el mundo sabe, y más trancado la gente por el toque de queda, disfruta mala pelota. Ya hoy no iba a haber pelota. Ese discurso debió pronunciarse hoy porque hay que ser inteligente. Me están robando los cuartos, profesor. No profesor asesor, yo no sé, yo fuera Luis lo mandara a Feintusa, como dice. Pero si hay un juego como ese que está... Porque si tú me dices que la serie está dos a uno pero es un juego de desempate que hay que verlo obligado porque es de desempate y en principio en principio en principio de juego Jorge Luis daba la impresión que el juego podía ser un poco reñido que fue reñido hasta el séptimo inning fue reñido sí, 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 así mismo es se empató después los gigantes se vieron arriba los gigantes se vieron arriba entonces creo que fue un error porque por eso es que hay que tener ver más allá de la curva para ver cuándo el presidente dijo alguna cosa que son interesantes que yo sé que aunque fuera leído por ejemplo él habla de hacer un pacto para recuperar la economía e ir abriendo porque hay una presión para que se abra hay una presión para que se quite el toque de queda pero al mismo tiempo está la amenaza de los tantos contagios y la muerte que se están produciendo es una situación difícil la que tiene el país y por qué no el mundo lo de Nueva York es una cosa aterrador lo de California y otros países que están pasando aparte de Estados Unidos que es el líder en eso en contagiado igual que Brasil México son verdaderas masacres entonces ciertamente si se va a producir un descenso como decía el presidente que la letalidad de aquí no es de la más alta y es verdad es verdad y que se pueda ir abriendo poco a poco la economía y él reconoció que el sector de los servicios especialmente los restaurantes el turismo los bares han sido grandemente golpeados miren yo hablé ayer con un amigo mío que tiene un pequeño negocio de venta de frutas vende de todo en una esquina de aquí de este pueblo y me decía casi llorando que él está vendiendo muchachos muy buenos seguidores de este programa no lo voy a mencionar porque quizás no quiere que lo mencione pero él me decía o más estoy vendiendo el 30% de lo que vendí esto está yo estoy loco o sea se le veía la preocupación a mí me dio hasta pena porque es un muchacho muy trabajador que se ha ido superando un muchacho joven se ha ido superando entonces pero que tenemos esas dos cosas tú te imaginas desde que hubo ese poquito de flexibilidad en las navidades o antes o antes de las navidades porque en las navidades como quiera endurecieron un poco las medidas pero el poquito de flexibilidad miren lo que ha traído y hay el temor ahora oigan esto José Luis de que ahora como estivo de pasado mañana día de la Antagracia y día de Duarte que son días de fiesta que se dé entonces el presidente habló de que la economía se ha ido recuperando algunas cosas la gente no está de acuerdo otras sí pero la verdad es que hay una situación sumamente difícil la gente está angustiada con este confinamiento ya de 11 meses prácticamente 11 meses y la gente la gente está un poco preocupada buenas tardes José Delio Omar te estoy llamando yo vi escuché el comentario tuyo yo te mandé ayer foto de de la basura acumulada ajá hoy mandaron un camión hoy mandaron un camión para acá un verde con mamá pero oye cuál es la situación tú tienes muchísima basura acumulada porque tienes como un mes que pasa que si tú no le das dinero pero no le paga no te quieres coger la basura aquí me la dejaron toda en el frente porque yo estaba la mujer mía sola yo no estaba aquí yo estaba en el clín pero llegando con unos papeles entonces cuando llegué ella me dijo ¿qué pasó? ella no estuvo aquí y me ha llevado un saco porque yo no pedía dinero para darle a ellos eso no es posible ¿cómo que cobran? pues yo no sabía eso sí 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 para acá hay un camión chiquito que ellos mandan que eso no cobran eso si tú le regalas algo ok pero para acá cuando no pueden mandar el chiquito que viene siempre para acá mandan uno no sé si hay tirado o cómo y eso hay que pagar obligado si no no te llevan la basura entonces eso no puede ser eso no puede ser porque el pueblo le paga el ayuntamiento le paga cinco millones y pico pesos para coger la basura entonces lo que mandan a trabajar hay que pagarle dinero obligado entonces eso es verdad no pueden no pueden cobrar si es que tú le regalas algo no importa pero no que ellos cobren porque nadie tiene que pagar una cuota por eso no es que eso es que eso es indebido eso no puede ser y si lo acostumbran a pagarle para que recojan la basura en un sitio entonces se crea un mal precedente que después si no le pagan no la recogen entonces eso no puede ser eso no puede ser en el tiempo atrás vino el mismo camión yo tuve que dar 150 pesos para que me pudieran llevar una basura que había acumulado como siete o ocho acumulados y el tipo me insultó yo hasta llamé a él y presentó la capítulo o yo llamé a él también porque eso no puede ocurrir entonces si yo iba a tener que poner los pantalones como visualizó obligatoriamente bueno eso 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 muchas gracias siempre es tuyo siempre es tuyo atención pretene atención a ese sitio el ayahuiza ahí de José Delio buena noche aló si buena buena noche Omar buena noche un placer te habla el comunicador el bravo de este lado ah el bravo adelante bravo el bravo para mí es un placer saludarte el placer es mío bravo usted sabe que somos amigos desde aquella época suya padre ya que sigue adiós te hi ha u E y Gracias por ver el video.